Señores, lo prometido es deuda. O bueno, estoy aquí pagando una deuda que tengo contigo. Como sea, lo importante es que ya estás disfrutando de este contenido. Recuerda que te dejé una pregunta días atrás con respecto a que si querías ver de la mano, de hecho a pulso, nuevas opciones de la técnica, dobles tú. Porque para nadie es un secreto que está revolucionando el mercado de la decoración con globos al momento en que tenemos esa paleta de colores sorprendente, que te da ese concepto distinto a tu diseño y que puedes ir innovando. Así sea la misma temática, pero utilizando diferentes tonalidades puede seguir impactando a toda tu cartera de clientes. Es por eso que te quiero regalar estas tres, tres, tres opciones que a mí me han servido muchísimo y aparte las temáticas están muy cool. Quiero decirte que te voy a hablar en colores que tú puedas conocer, traducir, entender, digerir, todo ese cuento. Porque nada con decirte verde, stand, cristal, no, o sea, verde, perlado o cristal o cromado. Conceptos que más, o sea, más fácil conseguir de acuerdo a la marca con la que tú estés trabajando en el país donde te encuentres. Esta va a ser la primera combinación. Acá, este es gris cromado, desinflo. Ahora mira el verde cristal. Puedes ver la transparencia. Hay varias marcas que tienen la línea cristal. Entonces, bueno, de ahí te vas a apoyar. Pero, ¿qué pasa cuando esto se une? Fíjate que yo les voy a unir y me va a dar un verde cromado. Este, perdón, un verde espejado. Bueno, esta combinación yo por lo general la utilizo mucho a la hora de hacer decoraciones para caballeros porque cuando hacemos decoraciones para caballeros hay que ser muy cuidadosos con las tonalidades que se van a usar porque no es igual que una mujer que uno le pone amarillo, este, púrpura o rosa. Esto no, el hombre es más que ese color. No, 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 no. Entonces, bueno, vamos a inflarlo. Y acá tenemos este verde espejado. Ahora, ¿cómo combino yo esto para una decoración para un caballero que es con la idea que te la estoy presentando? Fíjate, acá yo te traigo la combinación completa. Fíjate, acá me gusta mucho trabajar con diferentes tonalidades del color central cuando yo trabajo para un caballero. De tal forma que la decoración no se nos vuelve aburrida porque estamos trabajando con diferentes tonalidades y parece que estamos variando mucho de color, que en realidad es simplemente saber jugar con los colores sin salirnos del color principal. Segunda idea. Tenemos por acá el rojo y tenemos azul. ¿Qué pasa en el momento en que nosotros unimos, por ejemplo, el azul en la parte de abajo y el rojo en la parte de arriba? Vamos a ver. Nos da un vino. No, esto acá en Paraguay muchas veces lo buscan como un bordeaux o como nosotros le conocemos, vino tinto. Bueno, lo importante es que dentro de este color vino exactamente porque no es tan oscuro. Nos viene dando combinación perfecta para una temática de Harry Potter, por ejemplo. La temática de Harry Potter está muy en tendencia, gente. Yo, por ejemplo, ya tuve la primera decoración de eso. No sé si lo vieron en la historia, de todas maneras se los voy a montar en el perfil para que vean lo cool que quedó. ¿Cómo lo acompañé? Un dorado, un blanco y vamos dispuestas a darlo todo en esa decoración porque va dentro de la paleta de colores de la temática y aparte este que muchas veces cuesta conseguir. Por ejemplo, acá en Paraguay a veces cuesta conseguirlo, pero ya no tengo más excusa para seguir sorprendiendo a mis clientes con esta maravillosa combinación. Interrumpo esta transmisión para recordarte que el día 23 de mayo a las 9 de la noche voy a estar pasando por acá, por el canal de Telegram, el enlace de la clase gratuita que he preparado para que junto con 8 pulso aprendas a realizar una flor de distorsión de doble capa. Así que no se te olvide que tienes que estar súper pendiente de todo lo que subimos por acá. Tercera idea. Te quiero contar una anécdota primero con esta tercera idea porque en una semana me salieron como tres trabajos exactamente con respecto a la temática del café, pero no de esos cafés que ustedes me ven tomando todas las mañanas. Es el que tenía que hacerles hasta la tetera y todo y eso de verdad me encantó. Sobre todo que es una combinación diferente a lo que siempre estamos acostumbrados, que es el fux, el rosa, el dorado. O sea, salimos totalmente de allí y lo mejor fue que pude jugar con mucha técnica de doble stuff acá y poder llegarle a eso que estaba buscando mi cliente. Así que quiero compartir esto contigo. ¿Cómo lo hice? Por acá tengo un naranja y por acá tengo un morado o purpura, como también lo trae la mata, por ejemplo, que nosotros nos estamos utilizando. Te voy a inflar. Acá tenemos. Fijate que sus saturaciones son bastante centradas, no se cristaliza por ejemplo como el verde porque no son línea cristal. Ahora, si yo coloco el morado, púrpura, violeta en la parte de abajo y colocamos en la parte de arriba el naranja, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Mira esa belleza de color, por eso te comenté antes de presentarte la idea cómo me ayudó esta técnica a llegarle a ese punto exacto de lo que estaba buscando mis clientes y a partir de ello me salieron más encargos. Por eso te regalo esta maravillosa idea para la temática de café que está muy, muy de moda. Y yo lo combiné con estos colores, un marroncito más oscuro y le agregué lo que serían globos, burbujas de 5 pulgadas para darle esa sensación de espumante, tu café y todo divine. Espero que te haya encantado este material, así como a mí me fascinó entregarte parte de las cosas que hago día a día para sorprender a mis clientes y que con mi experiencia tú también puedas mejorar tu emprendimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Fíjate lo importante de participar en cada encuesta, en cada pregunta que te hago porque por medio de ello siempre te preparo algo súper original. ¡Saludos a todos!